Bueno, el invitado a esta hora, como ya lo hemos anunciado, es el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos Castaño. Alcalde, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, doctor, igual que al doctor Germán Aguirre y demás compañeros integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes, buenos días, gracias a Dios, aquí recuperándonos. Es muy lento el tema de ansiedad, pero vamos para adelante con la bondad de nuestro Dios y de las oraciones de todos los que nos tienen en sus rosarios, en sus oraciones día tras día. Eso es importante, claro que sí. Estamos a través de Radio Quebuena 92.1 FM, a través de Televisión en este momento, Canal 104, Mundo Visión Televisión, Canal Regional y en redes sociales también para Colombia y el mundo, con el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos Castaño, doctor Germán Aguirre Muñoz. Sí, le doy los muy buenos días al señor alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos Castaño. Alcalde, comencemos por ahí. Realmente, ¿qué es lo que usted está padeciendo y realmente cómo es ese tratamiento? Bueno, doctor Germán, me encanta mucho saludarlo. Primero que todo, pues me castigó el tema de la pandemia, ¿por qué razón? Porque todos me conocen como un hombre muy deportista en cuanto al ciclismo. Llegó la pandemia y me encerré y entonces no volví a hacer ejercicio de ninguna clase. Entonces ya con esto se me despertaron como las enfermedades, como se dice, y sufro de la presión alta. Y me tocaba que me hospitalizaran porque se me subió de un momento a otro, pues estando aquí dentro del despacho. ¿Por qué razón? Porque uno, pues madrugaba bastante, tenía a mi esposa enferma también, debido también a que los nervios la encerraron. Y ella de para atrás, de para atrás. Yo salía a esta hora de seis, seis de la mañana, seis y media, y regresaba ya en la tarde. Entonces el almuerzo me comía un poquito de sopita, por ejemplo, a las tres o cuatro de la tarde. Y con algo nuevo, que era el tema de la pandemia, porque no sabíamos cómo funcionar, no sabíamos de la parte virtual, no sabíamos cómo manejar esta situación. Porque esto nos aterrorizaba cuando había una persona y no olvidemos de que el primer contagiado de Ruiz Adalda lo tuvimos nosotros. Entonces, realmente, pues fueron muchas cosas que de una vez, pues estas enfermedades, estando ya aquí un día con la secretaria de salud, me vio que estaba muy como a punto de caerme. Y dije, ¿qué le pasa? Entonces lo que hicieron fue tomarme la presión y la tenía en 189. Y empecé de ahí en adelante, pues como un pequeño tratamiento que no le paré bolas, como se dice domésticamente, y de un momento a otro ya resulté con la presión un día en 209, la diestólica en 101, mejor dicho. Estaba era a punto de un infarto, me hospitalizaron 17 días. Me hicieron pues como todos los exámenes, más de 50 exámenes entre esos dos cateterismos que nunca los necesité, gracias a Dios y gracias al deporte que hacía. Pues no tuve ningún problema, pero me cogió un tema de la ansiedad, mi esposa se recuperó al 100%, pero el tema de ansiedad es un tema que se arraiza de una manera impresionante y la cual pues la estoy tratando con el psiquiatra y con los psicólogos y tomándome seis medicamentos, pues tres para la presión y tres que me estoy tomando en este momento para el tema de ansiedad. Pero vamos mejorando, gracias a Dios, y aquí estamos de frente nuevamente, doctor Germán, a la frente de esta hermosa ciudad que usted también como alcalde dos veces pues conoce más que yo y que realmente necesita de, según su crecimiento, también necesita un desarrollo de vías, necesita muchas cosas pues para poder seguir creciendo ordenadamente. Alcalde, ¿qué le pasó que no tenía una bici estática ahí en su residencia? Porque eso hubiera sido una forma ahí como de mantener la actividad del cardio. No, le cuento algo, la tengo, desde hace muchos años, pero era el colgadero de la toalla. Así de sencillo, pero nos dimos cuenta ya cuando ya era tarde de que no podía dejar el deporte y hoy por hoy la recomendación de los médicos todos es de que no puedo dejar de hacer deporte. Así sea poco, pero todos los días debo de sacar tiempo para el deporte porque ya tenía, llevaba 15 años haciendo ciclismo, pues estaba realmente muy bien y por eso no nos habíamos dado cuenta de que yo sufría de la presión. Porque mi madre, pues esa es una enfermedad que es heredataria y que pues la heredé por mi madre, pero no nos habíamos dado cuenta. Alcalde, usted acaba de hablar de ansiedad, esa ansiedad, la ansiedad se expresa de muchas maneras, la ansiedad por comer, la ansiedad como por el paso del tiempo. En este caso usted como gobernante, pues supongo también tiene ansiedad de que se pueda cumplir su plan de desarrollo, que puedan hacer las obras, ansiedad que todas las tareas que le pone a su secretario sea para que las cumplen. ¿Esa ansiedad se le expresa en qué? No, la ansiedad, uno está muy tranquilo trabajando y de un momento a otro uno quisiera salir a la carrera, uno no quisiera hablar con nadie, uno, mejor dicho, quiere estar solo. No, no le dan deseo de que nadie lo invite, que vamos a un almuerzo, que vamos a una reunión, que vamos a estar allí. Le cuento que a mí, yo pertenezco pues a la Federación Nacional de Municipios, soy uno de los cuatro alcaldes de los que estamos en la junta principal, pues. Y que realmente pues debemos estar viajando a todos los departamentos, a todas las reuniones, pero pues me he perdido todo esto debido a la misma ansiedad, debido a que uno pues no quisiera estar en aglomeraciones, no quisiera por tanta carga también de que a uno le suena el celular más de mil veces al día, son más de mil whatsapps que uno recibe también todos los días. La gente también reclamando dónde está el Diego Ramos de hace del 2012 a 2015, que era en la calle, que a mí me gusta en la calle, no me gusta el tema del escritorio, a mí me gusta es dónde están los problemas, buscar la solución, pero en este momento por recomendaciones médicas, pues, porque uno queda con las, con la parte de las defensas muy bajas, debido a tantos exámenes, debido a tantos medicamentos, entonces, pues, las recomendaciones es por la pandemia, que queda uno muy vulnerable, pues, no estar dentro de las aglomeraciones y no trabajar muy virtualmente, esto nos ha pasado y lo que usted decía, el plan de desarrollo que hay que cumplirlo, estas tareas que son enormes de un plan de ordenamiento, que falta esto, que nos falta, por ejemplo, ahorita que queremos darle un regalo de esta plaza mayor al municipio también, que queremos también dejar un estudio muy adelantado de una segunda, el tema, mejor dicho, del megacable, o sea, que, que, que realmente son muchísimas cosas, las, las obras en general de, de unos puentes que necesita el municipio para que la movilidad no se vea tan, vea, en este momento usted pasar el viaducto es, es, hay que esperar por lo menos 25, 30 minutos, entonces, eh, usted tiene que madrugar para pasar ligero, entonces, eh, realmente son muchos los problemas, entonces, debido a la misma carga, eh, laboral, pues, me dicen los médicos que, 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 que va a ser, eh, como muy despacio la, la mejoría, porque realmente, pues, eh, estamos, amanecemos muy bien, muy bien descansados, pero al mediodía volvemos a tener como esa partecita de esa ansiedad, pero yo sé que Dios nos va, nos va a sacar, porque Dios es misericordioso y Dios nos puede ayudar con todos los especialistas de la salud a salir adelante, pues, de, de, de esta, de esta ansiedad, porque realmente hay que vivirla para poder sentir, eh, saber qué se siente, mejor dicho, dentro de, de este proceso. Les voy a leer rápidamente a toda nuestra audiencia, alcalde, eh, trece señales que permiten detectar la ansiedad. Primero, preocupación excesiva. Segunda, irritabilidad. Tercero, dificultad para concentrarse. Cuarto, fatiga. Quinto, tensión muscular. Muscular. Sexto, dificultades para dormir. Séptimo, temor a ciertas situaciones, personas u objetos. Octavo, dificultades para respirar. Noveno, sudoración. Diez, aumento en el ritmo cardíaco. Once, sensación de entumecimiento o de hormigueo en el cuerpo. Doce, náuseas o dolor de estómago. Trece, miedo a perder el control del cuerpo y o la mente. Ahí están, pues, estas señales de lo que es la ansiedad. Alcalde, entremos también en materia sobre la problemática del municipio. Si hay algo que le hemos escuchado en las entrevistas que le hemos realizado, es su empeño, su interés en definir el plan de ordenamiento territorial, que define nada más y nada menos la vocación, el uso del suelo del municipio, tanto en el área urbana como en el área rural. Así es, doctor Germán. Pues usted conoce bastante, ya ajustamos 21 años con el mismo plan de ordenamiento que está mandado a recoger hace muchísimos años y que, pues, lastimosamente en el 2012, 2015, pues, no pasó, a pesar de unos recursos importantes que nos gastamos propios y que, finalmente, pues, la administración pasada no la quiso tomar para que tuviéramos un plan de ordenamiento al día. Pero, bueno, empecemos por lo nuestro desde que llegamos. Estamos trabajando muy juiciosamente, pues, con la CARDER, con el área metropolitana y con todos los profesionales que tenemos al frente, como es el doctor Manuel Ramírez, que es el operativo de planeación y que está al frente del plan de ordenamiento, un hombre que conoce plenamente a nuestra ciudad. En este momento hemos tenido una dificultad que no tuvimos en cuenta a los nueve centros poblados en la parte ambiental, en la parte más importante que es el estudio, ese estudio que tenía que tener esos nueve centros poblados. ¿Por qué razón? Porque si no hay estudio, pues, ni la CARDER, ni el área metropolitana, ni nosotros podemos firmar ese documento final para poderlo llevar al Consejo Municipal. Entonces, en este momento, pues, estamos subsanando todo lo que en este momento ha encontrado en esa presentación desde el 15 de abril, que nosotros le presentamos ya el plan de ordenamiento al área metropolitana y a la CARDER. Y entonces estamos subsanando todo lo que ellos quieren que sea de esa manera, en la parte ambiental, en la parte de movilidad, en la parte de todas las exigencias, pues, de un plan de ordenamiento. Pero se nos había quedado el estudio ambiental de esos nueve centros poblados, los cuales, pues, tuvimos que correr a conseguir unos recursos importantes para ese estudio y en este momento andamos en esto, pero créanme que ese es como ese caballito que nosotros tenemos en esta administración de dejarle un plan de ordenamiento al día a esta gran ciudad. Y sin duda alguna, pues, también la plaza mayor para que el próximo año, que cumple 50 años, el municipio de vida político-administrativa, poder tener, pues, una plaza mayor muy adelantada y también poder tener un plan de ordenamiento al doctor Germán y a todos los oyentes. Alcalde, con el abrazo cordialísimo, usted ha hecho un anuncio muy importante este inicio de semana que tiene brincando en un solo pie a los abuelitos. Es la reapertura del Centro Vida a partir del próximo mes de septiembre. Sí, señor. Esa es una muy buena noticia para nuestros adultos mayores. Debido, pues, a que el COVID, pues, ha rebajado bastante. Pues, ayer solamente hubo un solo contagio en el municipio. Esto no quiere decir que el COVID se fue. Eso es totalmente mentira. El COVID va a estar, y va a estar por mucho tiempo, y esperemos de que no sea así, pero la historia nos ha mostrado de que en otras naciones, por ejemplo, China, en Egipto, en España, han vuelto ya a cerrar por tercera vez. Entonces, esperemos de que no sea así, pero hay que estar preparados. Los elementos de bioseguridad en el municipio son obligatorios. El uso del tapabocas, el uso del alcohol, el lavado de manos continuamente, la distancia, las aglomeraciones están prohibidas, el aforo de reuniones. Todo esto, pues, nos hace, pues, de que sigamos muy alertas con el tema de la pandemia. Pero esa es muy buena noticia en la semana del adulto mayor. Estamos nosotros celebrando con ellos de que vamos a tener algo como muy parecido a lo que estamos haciendo en educación. La educación, pues, la tenemos en alternancia. Así mismo vamos a hacer con el Centro Vida a partir del primero de septiembre, que es la próxima semana. Vamos a tener un grupo, por ejemplo, de adultos de no más de 50 allí el día lunes, por ejemplo. El martes tenemos otro grupito. Y así lo vamos, los vamos, no podemos tener a más de 50, 60, junto con los funcionarios, pues, que prestan este maravilloso servicio en el Centro Vida. Teniendo, pues, en cuenta todos, todos, la obligación que deben de tener los adultos mayores de seguirse cuidando porque ellos son los más vulnerables en este momento del contagio. Entonces, quisimos darles esta oportunidad porque los adultos mayores, muchos de ellos han fallecido y muchos están enfermos y muchos están arrinconados porque el papá, los hijos o los nietos, pues, todos trabajan y ellos quedan solitos en la casa. Y este año y medio que ellos han estado realmente en casa guardados, pues, lamentablemente, les ha brotado muchísimas de esas enfermedades que estaban dormidas. Alcalde Diego Ramos, precisamente hoy es el Día del Adulto Mayor. ¿Qué mensaje tiene usted para todos ellos? Bueno, el mensaje es de que para los hijos, más que todo, y para los nietos, que no abandonemos ese ser amado porque, dígame, ¿en qué hogar no hay adultos mayores? Todos, todos venimos de unos abuelos, de unos padres, de unos tíos, todos tenemos familia, mejor dicho, adulta mayor, que queramos, porque ellos fueron los que nos enseñaron ese camino, ese camino para ser personas honorables hoy por hoy, ser personas rectas, ser personas con educación en su momento. Entonces, no los arrinconemos realmente porque uno se da cuenta, por ejemplo, en todos estos sitios de los ancianatos, que van y los dejan con una caja de cartón, ahí tirados a la puerta, nos ha pasado en varios sitios, nos han contado que llegan en un taxi y los dejan los familiares. Vea, esa es su casa. ¿Cómo así? Sí, es que la vida se la debemos a los padres, a nuestros abuelos. Entonces, de que queramos mucho, muchísimo a nuestros adultos mayores, que no los dejemos allá en el último rincón porque, de verdad, ellos merecen de que nosotros también les demos esa oportunidad, que ellos se sientan útiles y, de verdad, vamos a tener adultos mayores muy aliviados si les damos la importancia que ellos se merecen. Otro tema que quisiera actualizar con usted tiene que ver la actualización catastral. Son, recuerdo en la última entrevista, más de 25 mil predios, también con la Secretaría de Hacienda hemos hablado de ese tema, pero son más de 25 mil predios que no han ingresado a la vida financiera del municipio, que no han ingresado al listado de predios de este municipio. Yo en una tarea conjunta con el IGAC, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues se ha venido trabajando de tiempo atrás. Hoy eso es tanqué, porque eso significa plata para el municipio y cuando al municipio le ingresan recursos, eso significa la construcción de obras, el mejoramiento de todo el tejido social. Así es, doctor Germán. Usted la tiene clara y en eso estamos invirtiendo unos recursos importantes con el área metropolitana, con la parte del catástrofe multipropósito que ellos están liderando a través de un tercero, o sea, con Catastro Bogotá. Vamos muy adelante con la actualización y realmente el año pasado fueron 11.153 nuevos predios que empezaron a generar recursos al municipio y el próximo año los vamos a tener en su totalidad, porque como usted lo decía y lo manifestaba, si usted mira a lado y lado de nuestras dos serranías, pues vemos mansiones, vemos edificaciones que hoy por hoy pagan como un predio rural y realmente no pagan como lo que deberían de estarle pagando impuestos al municipio. Entonces, esta actualización la estamos haciendo en este momento con el área metropolitana y hacen conservación de todos esos predios que usted dice que no son 25.000, son más de 35.000 en este momento, porque hay muchos sitios aquí en la parte urbana que aparece como un terreno y realmente hay un edificio, por ejemplo, de 11, de 12, de 15 pisos y realmente lo que está pagando es algo mínimo. Entonces, esa conservación la vamos a tener también para este año. Entonces, el próximo año vamos a subir muchísimo también ese recaudo que lo necesita el municipio para poder seguir construyendo obras como usted lo venía manifestando. Plan de ordenamiento territorial. Estamos hablando de la actualización catastral. Hablemos también de la estratificación socioeconómica. ¿Cómo se ha venido actualizando hoy acá en el municipio de Dos Quebradas, donde sabemos de que Dos Quebradas es prácticamente una ciudad donde existen cuatro extractos prácticamente, el 1, 2, 3, 4, hay 5 y 6, como usted lo acaba de decir, hay construcciones que podrían llevar a ser rango del 5 y 6, pero hoy están dentro del rango del 3 y 4. Sí, doctor Germán, nosotros estamos también en esa parte de estratificación. Yo sé de que esto es antipopular, pero también tenemos que pensar en ciudad y como administradores públicos que somos, pues tenemos que pensar de que esto es en conveniencia del municipio para el desarrollo. Y como usted lo decía, pues vamos a también a estratificar de una vez, porque aquí sí, aquí hay, como se dice, unos previos que son, que realmente pues están en estrato 2 y 3 y deberían de estar en el estrato 5 y 6, porque realmente lo amerita el sitio y lo amerita también la misma edificación. Entonces, a esto se le está haciendo un estudio muy, muy, muy técnico por parte de planeación. Allí tenemos, como lo dije anteriormente, pues un hombre que tiene bastante conocimiento, como es el doctor Manuel Alberto Ramírez, un hombre que de verdad conoce de esta parte y estamos muy contentos porque tiene él también a su alrededor un gran equipo para poder seguir con nuestro plan de ordenamiento y poder seguir también avanzando con la estratificación que necesita esta gran ciudad. Alcalde, ayúdeme usted que se recorre tanto las veredas, a que invitemos la gente a que vaya y visite estos sitios. Mire, la semana pasada nos hicieron una cena y de cumpleaños en el Mirador Betania. No lo conocía en la vía Santana y hay una sucesión de sitios, de restaurantes en la vereda La Unión, en Santana. Históricamente hemos hablado en la zona de La Marcada, pero se queda uno sorprendido con todo lo que está llegando allí, el turismo que está llegando y cómo se puede impulsar. Hagámosle la publicidad de los que usted recuerde, de sitios que se pueden visitar en este corredor que le acabo de mencionar. Aquí realmente, doctor Germán, y a todos los oyentes y a todos los televidentes, tenemos los sitios más maravillosos para uno tomarse un café. Le cuento de que tenemos alrededor de unas 17 fincas que ya están acondicionadas, que tienen todos los permisos para funcionar como hoteles y que realmente tienen unos cafeses especiales. Nosotros aquí tenemos la parte del Cañón de San Francisco, que usted también la conoce muy bien, un sector hídrico muy hermoso, sector hídrico de la Quebrada San José también, de donde están las piedras, las marcadas, donde se están construyendo también este año. Ya vamos a empezar a construir tres miradores socializando con nuestras comunidades del sector de las marcadas, los tres miradores que dejó la pasada administración departamental, pero que en este momento apenas los estamos recibiendo porque quedaron en unos sitios donde, mejor dicho, no fueron socializados con las mismas comunidades, pero tenemos muchos sitios para conocer y para corredores ambientales aquí en el municipio. Como lo decíamos anteriormente, si se quieren tomar un buen café, vengan a Dos Quebradas, a estos dos cerros que tenemos, a estos dos corregimientos que tenemos del Alto Desnudo, que es bastante largo, que linda con Marsella, que linda con Pereira, que linda con Santa Rosa, y lo mismo que por el lado de las marcadas, pues se linda con Santa Rosa, se linda con Pereira, y que tenemos mucho que mostrarles, avistamiento de aves, tenemos pues realmente, reunimos como todas esas condiciones para decirle a todos los turistas que se bajan de un avión y que cogen un vehículo y se van para otras partes. Aquí lo tenemos también todo, todo para que se estén aquí en el área metropolitana, tenemos también el Parque Bucumarí, tenemos los termales de San Vicente, y los termales, son como tres o cuatro termales, pues que tenemos aquí, aquí mismo, a 15, 20 minutos, entonces yo diría, reunimos todas esas condiciones, y una ciudad como es la nuestra, nuestro Parque Lago La Pradera, que le estamos metiendo también duro la manito, y vienen también unas, por parte del Gobierno Nacional, unos recursos importantes para arreglar la cancha y varios fuegos que vamos a tener ahí próximamente. Para el estadio vienen también unos recursos importantes, el sacudete que ya se empezó a construir aquí en la Comuna Tresa, hay muchas obras que apenas las vamos a empezar a ejecutar y que estamos muy contentos porque, pues ya, el Gobierno Nacional decidió, pues, llegar a todas las regiones. Otro sitio que me están escribiendo acá, bueno, para visitar en la vereda La Unión, donde Guarín Coffey, donde Guarín Coffey, ya lo conoce, alcalde, por supuesto. Sí, también, totalmente. Usted sabe que por el tema de la ansiedad también hay uno de los puntos que usted decía ahorita, es que se pierde la memoria también. Se me ha perdido muchísimo ese tema de recordar de inmediato, entonces tengo que escribir ya todo en agenda para poder ir recordando porque esa es una de esos 13 puntos que usted nombró ahorita del tema de la ansiedad. Yo reúno como unos 9 o 10. Entonces, en su orden, doctor Germán, tenemos todos los sitios maravillosos para visitar a ese turista, a ese extranjero que viene a tomarse el mejor café, como se dice, bonito, bueno y barato, porque realmente uno se toma un café en los Estados Unidos, pues vale unos pesos colombianos importantes, pero aquí realmente el valor es poco significativo para el disfrute de las mismas tortas, la misma torta de zanahoria que hacen, las papas rellenas, la fritanga, la morcilla que hacen, por ejemplo, en varios de estos sitios. El corredor que se volvió para el ciclismo, en los dos corregimientos, son más de 2.000 ciclistas que van el fin de semana y cuando hay puentes sí que hay mucho más. Y estamos recorriendo también por tema de seguridad, estamos recorriendo con el Ejército y con la Policía Nacional de Turismo todos los fines de semana, todos los dos corregimientos. Le iba a recomendar al alcalde una pastica para la memoria, pero la olvidé. Lo que sí hay que recordar al alcalde, que en la administración empresa de todos hay un programa que se llama Recorriendo Caminos y todos los jueves salen a Germán a visitar los negocios que hay turísticos precisamente para proyectarles y para promocionar estos sitios de encanto que tiene el municipio de Dos Quebradas. Alcalde, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre el tema de los alivios de impuestos, de los intereses que hasta el 31 de diciembre tienen los contribuyentes de Dos Quebradas, una gran oportunidad de acogerse a estos alivios que ofrece un acuerdo municipal. Bueno, sí. Es importante que lo conozcan todos los dos quebradenses, todos los que le deban al municipio impuesto predial, industria y comercio, multas de tránsito desde el año 2019 hacia atrás. Que logren, porque solamente van a pagar capital. Los intereses son a veces más la deuda que el mismo capital. Entonces, logremos, porque el 678 lo tumbó la Corte Constitucional, que fue del año pasado. Muchos de ellos lograron pagar sus impuestos que le debían al municipio, porque tarde o temprano, para un pasisalgo, para una venta, para cualquier vuelta que necesite hacer, pues debe pagarle los impuestos al municipio. Logremos ahora que están cero intereses desde el año 2019 hacia atrás. Pero también tenemos que decirle a todos los contribuyentes que le deban al municipio de que este acuerdo, el 011 del 31 de julio de este año, del Consejo Municipal, pues fue demandado también por el departamento. Entonces, no sabemos si lo vamos a poder tener hasta el 31 de diciembre o si no hasta que se pronuncie el contencioso administrativo. Por eso les doy esta noticia de inmediato. Las personas que puedan acercarse a pagar o hacer un gran esfuerzo de pago, pues que lo hagan, porque realmente sería muy importante que logren ahora que está el acuerdo vigente. Alcalde, el pasado 13 de agosto se produjo una tragedia acá en Dos Quebradas, un incendio que acabó con una fábrica con varias empresas en la zona de Lavadea. Le estoy hablando de Pinturas Nova, de Indusol, otras empresas que estaban ahí a un lado. Y fue realmente una tragedia. Ellos emitieron este video que le quiero quitar dos minuticos para que lo vea. Supongo ya lo vio, pero para que sensibilicemos a la comunidad, a todo el sector empresarial, al gobierno, no solamente que usted dirige, sino al departamental y nacional. Aquí está este video. Lo invito al alcalde para que lo, en el caso suyo, pero escuche, la gente lo pueda ver también de lo que realmente ellos cuentan, lo que pasó. Pero el fuego se propagó muy rápido. Eso fue en segundos. La cual, pues, tristemente fue quemada totalmente. Aquí estamos todos unidos. Vamos a seguir adelante. Mi nombre es Jaime Alberto Estrada Mesa, fundador de Pinturas Indusol, también cofundador de Pinturas Nova, cuando comenzamos allá, con mi hermano. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Estrada, soy el fundador de Pinturas Nova. El viernes 13 de agosto se nos presentó un evento, una conglagración de un incendio. Fue que de a las 2 de la madrugada sintió una explosión, un trueno, estaba lloviendo y estaba tronando, y después de ese trueno que la despertó, empezó a salir humo. Es increíble, hermano. Hemos recibido muchos mensajes en la familia, en los compañeros de la ciudadanía. Esto es una empresa que maneja productos inflamables, todas en Colombia y en el mundo son así. No tiene seguro precisamente por eso, porque las compañías no las aseguran. Les pido apoyo, humildemente. Y de la mano de Dios y de la generosidad, sé que vamos a salir adelante. Alde, pues ahí está, digamos, la Cámara de Comercio ha venido liderando también esta campaña. Sabemos que la alcaldía de Dos Quebradas, que usted también ha estado muy pendiente. En este caso, ¿qué anuncio, qué voz de esperanza le puede dar usted como alcalde a estos empresarios de Dos Quebradas que han venido y generando empleo? Porque estamos hablando de más de 100 empleos. Cuando hablamos de 100 empleos, son 800 personas que componen sus familias que están ahora cesantes, que quedarán sin trabajo, una industria que, digamos, ha contribuido, que ha pagado también impuestos acá al municipio de Dos Quebradas. ¿Cuál es el mensaje de la tarea en que ustedes encuentran y la gestión que se va a adelantar con el gobierno departamental y nacional para que ellos puedan reiniciar sus labores, reconstruir sus empresas? Sí, Germán. Doctor Germán, yo conozco a estos empresarios, luchadores, pero lastimosamente, pues, todo el material que ellos manejaban, pues, ninguna aseguradora, pues, se sometía, pues, a asegurarles la empresa. Eso pasó cuando Icopor, la fábrica de Icopores, también se incendió en la pasada administración. Muy difícil, muy difícil, ¿por qué? Porque fue lo primero que, la primera pregunta que yo hice jurídicamente, ¿cómo podíamos nosotros ayudarles a ellos? Y no, recursos propios no se pueden invertir en ninguna de estas empresas. Lo único que nosotros pudimos hacer fue a ir alrededor de ayudarle con más de 200 tejas a otras empresas que también sufrieron, pero realmente todas estas dos o tres empresas que lo perdieron todo, aquí tenemos que llegar a la solidaridad de todos los mismos empresarios. La Cámara de Comercio ya viene con un trabajo adelantado. Nosotros hoy vamos a grabar también unos números de cuenta, cómo podemos empezar a recaudar unos recursos importantes para ayudarle a estos empresarios, porque realmente, lamentablemente, no quedó absolutamente nada. Todo quedó en ruinas, quedó para hacerlo de nuevo. Todo quedó, mejor dicho, consumido por las llamas. Y eso lo lamentamos, porque son empresas que llevaban muchísimos años aquí y que empezaron de cero y, como usted lo decía, pagaban los impuestos acá y vamos a seguir trabajando. No los hemos abandonado, estamos tratando de guiar con Cámara de Comercio, pues trabajando articuladamente, porque realmente tenemos que buscar alguna solución que ellos puedan empezar. Así sea de ceros, pero si quiera darles, como se dice, ese ánimo de que nosotros vamos a luchar para poder empezar, empezar con una semillita que la vamos a poner entre todos en unos videos que vamos a grabar hoy con Cámara de Comercio. Alcalde, brevemente, porque sabemos de su agenda también, un oyente nos pregunta ¿qué está haciendo la alcaldía sobre la contaminación que hacen las tintorerías sobre las quebradas? Pues ninguna tiene tratamiento de aguas residuales y no hay control sobre ellas. Eso es verdad y sabemos de que unos están por allá en la Comuna 10, otros están aquí en la Comuna 2, otros están en la 1 y en el plan de ordenamiento pues los vamos a tener en un solo sitio para poder tener ese tratamiento de esas aguas residuales que han contaminado en su totalidad todas nuestras quebradas y por eso es tan importante el plan de ordenamiento, pero el seguimiento sí lo hemos hecho con la cárder y con la policía ambiental. Mañana alcalde se reinaugura la biblioteca pública del municipio de Dos Quebradas que quedó luego de la recuperación de la re... ¿cómo es? Readecuación. Readecuación muy bonita, ayer estuvimos por allá y quedó muy bonita la biblioteca de la ciudad de Dos Quebradas. ¿Ya se tiene pensado el nombre o todavía no? Sí, ya tenemos el nombre de... que lo sacamos a concurso con todos y participaron muchísimos para muchísimos nombres que todos pues realmente pues tenían el honor de estar con 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 este nombre ¿no es cierto? Y finalmente ganó la de Guillermo se me olvida en este parecido Alzate el alcalde Guillermo Alzate Guillermo Alzate Alzate Fernández un hombre que le que le dio muchísimo ese José Guillermo Alzate Fernández que le dio bastante pues a al municipio también un escritor un un hombre cultor pues de de acá del municipio que realmente que le dio muchísimo al municipio y es un sitio que quedó maravilloso también y que invitamos a todos los jóvenes a todos los cultores que lo utilicen utilicen ese sitio que es muy lindo y por último que quiero decirles también de que eh llegamos a la administración de las 19 cámaras que yo sé que el doctor Germán me acordará yo creo que sería en la administración de él o no sé cuál se colocaron 19 cámaras y ninguna de ellas servía en ninguna de ellas estaba trabajando pues ya las hemos recuperado las 19 y en este momento estamos colocando 20 más o sea que antes de que termine y aquí antes de que termine el mes de septiembre vamos a tener 20 cámaras más para 39 cámaras en sitios críticos y antes de que termine esta administración queremos dejarle por la federación nacional del municipio y por el ministerio del interior unas 200 cámaras ya funcionando para la seguridad del municipio para dar tranquilidad pues a los inversionistas a la ciudadanía en general porque el raponeo que hay en este momento el robo a mano armada es terrible y la policía pues no da barro porque realmente pues la policía que nosotros tenemos para una ciudad de estas pues es muy poca pero tenemos que seguir avanzando pues en tecnología alcalde un último tema esta semana pues entrevistaba al presidente de la casa de la cultura Víctor Castellanos y me hacía algunos comentarios la crisis económica que vive el municipio y me contaba que usted tiene toda la voluntad política que la casa de la cultura pase a pertenecer como el agua de la pradera al municipio de dos quebradas opciones de venta que han venido auscultando el tema jurídico pero hay una opción que él da por ejemplo que me llamó la atención y es que tránsito pues está o tiene un presupuesto de 9200 millones de podos para construir su sede allí en la casa de la cultura con el parqueadero que tiene con el sitio sería un posible sitio muy ideal a usted le llama la atención esa propuesta o que cree usted que puede contribuir en lo que ha explorado lo que ha estudiado para que la casa de la cultura salga de esta crisis o instalarla o dejarla como casa de la cultura ponerla a funcionar que es también lo que usted ha venido trabajando hoy realmente que es lo que puede hacer la administración y que es lo que usted cree que puede lograr bueno usted también como mandatario que estuvo dos veces se dio cuenta de que pues el el predio fue donado en su momento por el municipio y que la construcción se hizo a través del departamento y al nivel nacional cuando César Gaviria Tuchillo estaba como presidente entonces no podíamos comprar lo público comprarle a lo público pero pues han habido otras opciones jurídicamente que las estamos evaluando para buscarle un alivio pues a a la situación de la casa de la cultura en este momento que que es de 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 una junta totalmente particular y que realmente pues nosotros quisiéramos tener el sitio pero para para la cultura del municipio porque realmente no no lo tenemos pero estamos buscando la manera porque realmente comprar el sitio para para el tema de 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 tránsito no se puede no se puede porque este ha sido un sitio cultural sería es buscar como como la manera de de tomar el endeudamiento pagar el endeudamiento tiene que ser otra figura totalmente distinta según lo que he podido hablar pues con con nuestros abogados del municipio pero si hay que buscar una solución de inmediato y para el próximo año lo tenemos como dentro de ese presupuesto a ver que podemos avanzar con ese edificio que está bastante deteriorado y que realmente necesita pues de la mano bondadosa pues sea el municipio que es lo que queremos sea el departamento o sea un particular pero realmente necesita pues de la mano cariñosa bueno pues muchas gracias al alcalde de los quebradas diego ramos castaño por compartir con nosotros a esta hora en el informativo del eje cafetero mucha suerte que dios y la virgen lo ayuden a salir de esa situación de salud que siga adelante y le deseamos un feliz día en todas sus actividades también muchos éxitos muchas gracias a usted álvaro muchas gracias a fermina al doctor germán aquí gracias de verdad por la oportunidad de dirigirnos a todos los televidentes a todos los de las redes a todos los oyentes un gran abrazo y hay que seguir orando y pidiéndoles a nuestro dios para hacer las cosas muy bien y que nos siga protegiendo de esta pandemia y no nos olvidemos de seguirnos cuidando un abrazo gigante y bendiciones a todos